Ya también te vamos a contactar a la colega Daniela Mejía, ya que es fiscal del Ministerio Público, se pronuncian ante la falta de consensos en el Congreso Nacional. Daniela Mejía, ¿cuál es la situación a esta hora? Adelante, buenas tardes. Muchas gracias. En efecto, en este momento me acompaña el diputado de Libre, Marco Eliud Girón, con quien dialogamos rápidamente, ya que a pocas horas está de que comience esta sesión que se ha cancelado por segunda ocasión, ya esperando que este día pueda haber diálogo para llegar a un posible consenso. ¿Qué decir al respecto? A pesar de que la reunión de ayer en el hemiciclo no se llevó a cabo, pero las bancadas estuvimos reunidas, cada quien en su trinchera, con los jefes de bancada, dándonos cuenta cómo van los acuerdos. En este caso, a altas horas de la noche, que salimos del Congreso Nacional, no había acuerdo, pero se van a volver a sentar en la mesa de diálogo en horas de la mañana. Estamos convocados a las 11 de la mañana, pero nuevamente vamos a sesión las diferentes bancadas. Quiero decirle al pueblo hondureño que aquí hay dos situaciones que hay que tener bien claras. En el caso de la nómina que ha presentado el Partido Salvador de Honduras, de todos es sabido que hay una alianza de Salvador Narrala con el Partido Nacional, a lo que nosotros llamamos un pacto con el diablo. Y ya sabemos cómo terminan esos pactos con el diablo, dando impunidad. El otro hora, Partido Anticorrupción, manejado por Salvador Narrala, ahora ha hecho ese pacto con los nacionalistas, altamente cuestionados por actos de corrupción. Y claramente lo que andan buscando el Partido Nacional es impunidad. Y nosotros no estamos dispuestos a darle impunidad porque no es por lo que votó el pueblo hondureño. El pueblo hondureño votó por justicia. Y inicialmente habíamos llegado a algunos acuerdos, que ellos quieren la coordinación de fiscales y las diferentes fuerzas políticas. Habíamos aceptado darle eso al Partido Nacional. Ahora bien, ¿qué es lo que ha dicho el fiscal de la UFERCO, don Luis Santos? Que las fuerzas políticas, en este caso el Partido Nacional, se ha dado cuenta que el brazo operativo es la coordinación de fiscales y que ellos andan buscando entorpecer la justicia. Y, es más, quieren que continúe el actual fiscal, pero ya el actual fiscal no puede estar ni un día más. Porque para eso se manifestó el pueblo hondureño con, según los analistas, más de 100.000 personas. Aquí, en este boulevard Zuyapa, estuvo Salvador Narrala con el Partido Nacional. Ellos calculaban 25.000 personas. Nosotros hicimos una movilización superior a ellos, más allá de los 100.000 personas. Eso provocó que el Partido Nacional se sentara nuevamente a la mesa de diálogo. Porque el Partido Nacional no había querido dialogar con Libre. La mesa y las sillas del Partido Nacional habían estado vacías. La movilización provocó que el Partido Nacional se sentara nuevamente a dialogar con nosotros. Y hay varias propuestas y esperamos que en las próximas horas exista ya humo blanco y darle esa buena noticia del pueblo hondureño de que hay nuevo fiscal general del Estado. Muchas gracias. Declaraciones del diputado de Libre, Marco Eliud Girón, quien espera que hayan consensos hoy para poder elegir el próximo fiscal general y adjunto del Ministerio Público. Con este informe yo retorno con ustedes.